Hola chicos, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se lo escucha, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver chicos, había quedado pendiente ver unos cuantos ejercicios de volumen de sólido, pero lo vamos a dejar para el final de la clase, ¿sí? Si nos tenemos para que los que los quieran ver, digamos, si se quieren quedar un poquito más, va a ser media hora más, o capaz que no. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con el TP11, ¿sí? Estaremos empezando con sucesiones y series. La idea de la clase de hoy es que lleguemos a ver hasta el 4, lo más que se pueda del 4, ¿sí? Bueno, vamos a venir trabajando como hicimos todo el cuatrimestre, yo les voy a ir pasando una presentación en teoría de lo básico, los conceptos básicos que necesitan para trabajar en los ejercicios, y vamos a la pizarra, ¿sí? A ver, ahora les comparto. Empecemos viendo, chicos, qué es una sucesión, ¿sí? Repasando lo que vieron ustedes en la teoría, vamos a decir que una sucesión numérica es una función. Ustedes ya saben lo que es una función, ¿sí? Una sucesión numérica va a ser una función que va desde los números naturales a los reales. Es decir, a partir de cada número natural, la sucesión va a devolver un número real, ¿sí? Sería esta notación. Es una función que va desde los naturales, o sea, a partir de los naturales va por resultado número real, ¿sí? Para n igual a 1, ¿sí? Para cuando el natural 1, tenemos f de 1, ¿sí? Que va a ser igual a a sub 1, sería el primer término de la sucesión, ¿sí? Para n igual a 2, tengo la función f de 2, o sea, para el natural 2, me va a devolver un número real que lo voy a llamar a sub 2. Y así sucesivamente hasta el enésimo término para n, la función f de n va a ser igual a a sub n, ¿sí? ¿Cómo vamos a denotar una sucesión de esta forma? La ponemos entre llavecitas, a sub n, y va a ser igual a entre llaves, enumeramos, separados por coma, cada elemento de la sucesión, ¿sí? Tengan en cuenta que una sucesión va a tener infinitos elementos, o sea, este a sub n representa un término en general, digamos, ¿sí? Bueno, acerca de la convergencia de una sucesión, una sucesión va a ser convergente si se cumple lo siguiente. El límite con n tendiendo infinito del término general de la sucesión es igual a un número, o sea, existe ese límite, ¿sí? Existe el límite, de ese modo vamos a decir que la sucesión converge, ¿sí? Caso contrario, si el límite no existe, la sucesión es divergente. Bueno, esto sería la primera parte de sucesión, vamos a ir a trabajar en la pizarra con el ejercicio 1, que es el apartado B, el A, chicos, es la definición, que es lo que les di recién ahí. ¿Sí? Trabajemos ahora en el apartado B, en estas sucesiones, fíjense lo que les piden. Dado los siguientes términos generales de sucesiones numéricas, recién les hablé del término general que va a estar en función de n, ¿sí? Esta es una sucesión cuyo término general sería esto, lo mismo con cada una. Bueno, les piden que obtengan los cinco primeros elementos, que los representen gráficamente y que indiquen el carácter de convergencia de la sucesión, ¿sí? Entonces vamos planteando, ¿cómo voy a calcular los primeros cinco elementos? Vamos con el apartado A, voy a empezar desde el número natural 1, recuerden que sería para los naturales, ¿sí? Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, y lo vamos reemplazando en el lugar de n, y de ese modo yo voy a obtener los primeros cinco elementos de la sucesión, ¿sí? Para graficarlos es como un sistema de ejes coordenados, ¿sí? El eje X va a representar el n, y el eje Y va a representar el valor de la sucesión para ese n dado, ¿sí? Y para ver el carácter de convergencia, debo agarrar el término general de la sucesión y estudiar el límite con n tendiendo infinito. Si ese límite existe, podemos decir que la sucesión converge, ¿sí? Entonces vayan planteando y vamos a trabajar en la pizarra. Chicos, bueno, ahí están en la pizarra, ¿sí? Tenemos entonces que obtener los primeros cinco elementos, representar gráficamente y indicar el carácter de convergencia. Les quería decir algo antes que sigamos, no corregí todavía las evaluaciones, pero sin falta van a estar antes de las vacaciones seguro, lo más probable es que para mañana a la noche, ¿sí? La verdad que no tuve tiempo, chicos, tampoco de subir los videos, o sea que entre hoy y mañana les voy a subir de área y volumen, ¿sí? Y bueno, ya les voy a ir subiendo a medida que pueda antes del domingo, ¿sí? El resto. Así que bueno, eso les quería aclarar. Vamos a trabajar entonces, apartado A, tenemos esta sucesión, o sea, este sería el término general de la sucesión, quiero obtener los primeros cinco elementos, ¿sí? Entonces vamos primero con este, ¿sí? Tenemos, quiero obtener para N igual a 1, perdón, a ver, pongamos bien acá, que es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener los primeros cinco elementos. Vamos, para N igual a 1, cuando N vale 1, me voy a reemplazar acá, me va a quedar A sub 1, que va a ser igual a 1 sobre 1 elevado a la 3 medios, que esto es 1, ¿sí? O sea, de ese modo ustedes tienen que ir calculando los cinco primeros elementos. Vamos ahora para N igual a 2. Cuando N vale 2, tenemos A sub 2, que va a ser igual a 1 sobre 2 elevado a la 3 medios. Esto es 1 sobre, tenemos 2 al cubo, va a ser 8, raíz de 8, ¿sí? Raíz de 8, que racionalizando esto nos va a quedar raíz de 8 sobre 8, y esto es igual a, a la raíz de 8 la puedo expresar como 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 sobre 8, igual a raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? Eso es lo que quedaría. Bien, para N igual a 2, tenemos 1 sobre 2 a la 3 medios, y bueno, ¿ves cuánto es operar algebraicamente? Y obtengo que A sub 2 vale raíz de 2 sobre 4. Vamos para N igual a 3. Cuando N vale 3, reemplazamos acá, tenemos A sub 3, va a ser igual a 1 sobre 3 elevado a la 3 medios, esto va a ser igual a 1 sobre 3 al cubo, es 27, la raíz de 27, ¿sí? Esto es igual a 1 sobre, al 27 lo puedo expresar, bueno, primero racionalicemos, ¿sí? Primero racionalizo, me queda raíz de 27 sobre 27, y acá, al 27 lo puedo expresar como sería 9 por 3, ¿sí? O sea que va a ser 3 raíz de 3 sobre 27, y esto es lo mismo que raíz de 3 sobre 9, ¿sí? Así me estaría quedando. Bueno, vamos para N igual a 4. Cuando N vale 4, nosotros tenemos A sub 4, que va a ser igual a 1 sobre 4 elevado a la 3 medios, esto va a ser igual a 1 sobre 4 al cubo es 64, ¿verdad? La raíz de 64 es 8. Bien, después tenemos para N igual a 5, nos piden los primeros 5 elementos, ¿sí? Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a obtener A sub 5, que va a ser igual a 1 sobre 5 elevado a la 3 medios, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 sobre, bueno, la raíz de, queda 125, ¿no? Que sería, bueno, les pongo acá como cómo quedaría el resultado, ¿sí? Me estaría quedando raíz de 5 sobre 25. O sea, acá me queda raíz de 5 sobre 25, ¿sí? Si no me equivoco sería así. Entonces, con esto nosotros hemos encontrado los primeros 5 elementos que los que nos pedían, si hemos encontrado el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5. Ahora tenemos que ir a representar gráficamente, ¿sí? Esa sería la segunda parte, represento gráficamente y luego me voy a ir a estudiar el carácter de convergencia. Notación, chicos, aprovecho para decirlo. Si yo quiero expresar esta notación ya, conozco 5 elementos, la podemos expresar así. La sucesión A sub N, la pongo así entre llavecitas, va a ser igual a, abro llave y voy enumerando los elementos separados de coma. 1 raíz de 2 sobre 4, raíz de 3 sobre 9, 1 octavo, y bueno, le voy a poner acá ya punto suspensivo y sigue, ¿sí? Es indefinido, tiene infinitos elementos en una sucesión. Bueno, vamos a graficar. Para graficar yo voy a trazar como sistema de ejes coordenados, ¿sí? Donde acá va a estar N y acá estarían los términos de la sucesión, A sub N, ¿sí? Entonces veamos, acá va a ir, serían los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que son los 5 que yo encontré, los 5 primeros elementos. Bueno, cuando N vale 1, tenemos que acá también vale 1, la sucesión toma el valor de 1. Entonces lo grafican con un puntito, ¿sí? Así como grafican las funciones. Cuando N vale 2, tenemos que, este va a ser raíz de 2 sobre 4, ¿sí? A ver, vayan calculando si quieren, ponen aproximado, chicos, 0,35. ¿Sí? Si esto es 0,5, un poquito más abajo sería por ahí, ¿sí? De ese modo van graficando, ¿sí? Esa sería la forma, chicos, ¿sí? Raíz de 3 sobre 9 sería, raíz de 3 dividido 9 me da 0,19. O sea que va a ser más acá, ¿sí? Si ustedes siguen buscando valores, cada vez se va a ir acercando más a 0, ¿sí? O sea, si los van calculando a todos, se van a dar cuenta que cada vez más chiquitito el valor que nos va dando. Entonces esto sería gráficamente, ¿sí? Ahí yo ya les hice de forma aproximada. Entonces, ¿qué nos pedían? Obtener los primeros 5 elementos, ya lo hicimos, ¿sí? Graficar, también ya lo hicimos. Me voy a estudiar el carácter de convergencia, ¿sí? Y para estudiar el carácter de convergencia, si recuerdan lo que vimos recién ahí en la diapositiva, tengo que plantear un límite, ¿sí? Yo voy a borrar esto porque no me alcanza. Y me voy a plantear el límite para estudiar la convergencia. El gráfico serían únicamente puntos en este caso, ¿no? Porque, bueno, solo tomamos los números naturales. Exactamente, acá ya no hay que unir. Son solo los puntos son los que representan, ¿sí? O sea, en sí no es lo mismo que una función, serían solo los puntitos. La forma de graficar es lo mismo, pero no es lo mismo que una función porque en las sucesiones lo que nos van quedando son los puntitos solamente, ¿sí? Bueno, estudios de convergencia, para eso planteo el límite con n tendiendo infinito del término general de la sucesión, ¿sí? Fíjense en que si n tiende a infinito, me queda infinito en el denominador y arriba 1. 1 sobre infinito, eso tiende a 0, ¿sí? Como el 0 es un número, un número finito, yo puedo decir que este límite sí existe. Existe el límite, conclusión, la sucesión converge. De esta forma, chicos, tienen que trabajar con los tres apartados, ¿sí? ¿Quedó claro cómo, este, lo que hay que hacer acá en el ejercicio 1? ¿Preguntas? Bueno, vamos a plantear el 2, chicos, el apartado B, ¿sí? Vamos pensando el B, lo dejo ahí un ratito, por ahí están copiando. Pero vayan planteándolos. Profe, según me acuerdo de lo que dijo el profe en la clase teórica de la mañana, si daba 0, ¿era carácter suficiente para decir que converge o diverge? Lo que pasa es que esto sería sucesión, ¿sí? Después del ejercicio 1 vamos a pasar a ver series, ¿sí? Acá, en sucesión, si yo estudio el límite con n tendiendo infinito del término general de la sucesión, y me da que ese límite existe, o sea, el resultado es un valor finito, yo puedo asegurar la convergencia de la sucesión. Caso contrario, no, ¿sí? Después tenemos el estudio en series. Series ya sería otra cosa. Cuando yo voy a estudiar la convergencia en series, está lo que se llama la condición necesaria, que prácticamente se estudia el mismo límite, ¿sí? Si ese límite da 0, yo puedo asegurar que, no, no puedo asegurar nada, perdón, si el límite da 0, tengo que ver si es convergente o no. Ahora, si el límite no es 0, puedo asegurar que es divergente. ¿Me entendés la diferencia? Capaz que ahí estás confundiendo con series. Claro, esto es a sub n, lo que sigue es s sub n. Claro, o sea, acá en la sucesión podés asegurar la convergencia de esto, ¿sí? La podés asegurar. Si el límite te da un número finito, sea cual sea incluido el 0, la sucesión converge, ¿sí? Después ya vemos con la serie, ya lo vamos a ver después. En el apartado B tenemos la sucesión de término general a sub n igual a menos 1 elevado a la n más 1 por n sobre 2 a la n más 2. Vamos a trabajar entonces en esta, ¿sí? Sería el apartado B, tenemos esta sucesión, trabajemos acá. Me voy a hacer lo mismo, primero obtengo los primeros 5 elementos. Vamos primero para n igual a 1, cuando n vale 1 tenemos a sub 1 que va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 1, o sea, menos 1 elevado al cuadrado por 1 sobre 2 a la 1 más 2, ¿sí? Les voy poniendo todo, pero es para que ustedes vayan viendo lo que se hizo, ¿sí? Acá tengo menos 1 al cuadrado, me queda 1, o sea que me va a quedar 1 sobre 2 al cubo, que es 8, ¿sí? De modo que el primer elemento de la sucesión, el a sub 1, va a valer 1 octavo. Vamos con el segundo. Acá para n igual a 2 tenemos 2 más 1, me queda el cubo, o sea, menos 1 al cubo por n, o sea, acá va n, que es 2, dividido 2 a la n más 2, ¿sí? 2 a la 4, o sea que acá me está quedando menos 2 sobre 16, que esto va a ser menos 1 octavo. Tenemos cuando n vale 3, me va a quedar a sub 3 igual a menos 1 elevado a la 3 más 1 a la cuarta por n, que vale 3, dividido 2 a la, este, 3 más 2, a la n más 2, a la quinta, ¿sí? Esto va a ser igual a 3 sobre 32, ¿sí? Vamos para n igual a 4. Cuando n vale 4 tenemos a sub 4, que va a ser igual a menos 1 elevado a la 4 más 1 por n, que vale 4, dividido 2 elevado a la 4 más 2, a la sexta, ¿sí? Esto va a ser igual a menos 4 sobre 64, ¿verdad? Sí, igual a menos 1 sobre 16. Nos quedaría así. Y vamos al último, a sub 5, que va a ser igual a, para n igual a 5, obtengo el a sub 5, que va a ser igual a menos 1 elevado a la 5 más 1 a la sexta, por 5 sobre 2 elevado a la 7. Que esto va a ser igual a 5 sobre 128. ¿Sí? De modo que, bueno, acá vamos concluyendo, a sub 1 valió 1 octavo, a sub 2 menos 1 octavo. A sub 3 vale 3 sobre 32. Y tenemos que a sub 4 vale menos 1 sobre 16. Y a sub 5 va a ser igual a 5 sobre 128. ¿Sí? Con esto ya obtuvimos los primeros 5 elementos. Si yo quiero expresar a la sucesión, me va a quedar a sub n entre corchetes, o sea, esta sería la forma de denotar la sucesión. Abro, perdón, entre llaves. Abro llave, pongo el primer elemento que es 1 octavo, separado por coma, los voy separando todos. 1 octavo, menos 1 octavo, 3 sobre 32. Acá tenemos menos 1 sobre 16. Y acá tenemos 5 sobre 128. ¿Sí? Entonces esa sería, esta es la sucesión. Estos son los 5 primeros elementos. Tengan en cuenta que esos puntos suspensivos indican que siguen, ¿sí? Son infinitos. Bueno, ahora tenemos que ir a graficar de vuelta, ¿sí? Entonces voy a trazar un sistema de ejes coordenados. Acá iría n y acá va a sub n, ¿sí? Y graficamos para los primeros 5 naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando, este, bueno, a ver, vamos calculando. Cuando n vale 1, la sucesión vale 1 octavo, ¿sí? Que eso es aproximadamente, bueno, es 0,125, ¿sí? Sería muy, casi muy cerca del eje horizontal, ¿sí? Bueno, menos 1 octavo, acá no me di cuenta, pero voy a necesitar escribir abajo porque es negativo. Sería ese, ¿sí? Para 3 tenemos 3 sobre 32. A ver, 3 sobre 32 que me da 0,09. Bueno, más chiquitito todavía sería así. Para 4 tenemos menos 1 sobre 16. Bueno, es un poco más chiquito que el otro, pero negativo, ¿sí? Háganlo un aproximado, chicos, al gráfico, ¿sí? Y tenemos para n igual a 5, va a ser 5 sobre 128. Que es más chiquitito todavía. Voy a poner ahí justo encima. Esa sería la gráfica, ¿sí? De los primeros 5 elementos. Ustedes viendo la gráfica, ¿sí qué opinan? ¿Piensan que puede ser convergente la sucesión o no? Pero fíjense bien, fíjense en una cosita. A ver, si bien está oscilando entre valores positivos y negativos, fíjense en que tanto del lado positivo como del lado negativo, ¿a dónde se van acercando cada vez más los puntitos? A 0. A 0, ¿sí? Entonces sí, está, sí converge. O sea, así, viendo así, tenemos que estudiar el límite, pero a simple vista yo puedo ver que sí converge a 0, ¿sí? O sea, voy a tener para unos cuantos valores de n, que son los impares, los puntos van a estar por arriba, pero cada vez más se van a ir acercando a 0. Y para otros valores de n, que son los pares, los puntos van a estar por debajo, van a ser negativos, pero también mientras n vaya creciendo, cada vez más se van a acercar a 0, ¿sí? Si no lo ven bien así, prueben de, o sea, imagínense que les sigo dando valores, ¿sí? Yo voy a tener acá, siempre voy a tener abajo 2 a algo más grande, ¿sí? Siempre voy a tener 2 elevado a algo más grande en el denominador. Y arriba voy a tener un numerito más, o sea que cada vez el denominador se me va a ir haciendo más grande. Algunos van a ser positivos y otros negativos, pero de los dos lados se va a ir acercando a 0, ¿sí? Eso viendo a simple vista los primeros 5 elementos. Ahora vamos a hacer el estudio de convergencia de una sucesión planteando el límite, ¿sí? Siempre que tengan que estudiar la convergencia de una sucesión, chicos, plantean el límite S. Ese límite les va a decir si es convergente o no, ¿sí? Eso es seguro. En el caso de la serie, sí, ahí ya va a cambiar el estudio de convergencia y vamos a ir a ver los criterios. Todavía no estamos en serie, ¿sí? En el estudio de convergencia tenemos el límite con n tendiendo infinito del término general de la sucesión. Menos 1 elevado a la n más 1 por n sobre 2 a la n más 2, ¿sí? Si quieren acá ya lo podemos acomodar, acá me queda 2 a la n más 2 es lo mismo que 2 al cuadrado, que es 4, por 2 a la n. ¿Sí? 2 al cuadrado, que es 4, por 2 a la n. Bueno, recién este, por lo que vimos, cuando hemos calculado los primeros 5 elementos, nosotros habíamos observado que si n era par, esto va a ser, el término va a ser negativo, o sea, va a ser el límite con n tendiendo infinito, de menos n sobre 4 por 2 a la n, ¿sí? Y si n es impar, si n es impar, tenemos límite con n tendiendo infinito, que esto sería positivo, ¿sí? Si n era impar nos quedaba positivo acá. Era de n sobre 4 por 2 a la n. A ver, acá podemos resolver el límite con l'hôpita, ¿sí? Esa es una forma, y si no la otra es haciendo el análisis. Fíjense que acá, este denominador, como hay un exponencial abajo, recuerden cómo crece el exponencial, ¿sí? Crece fuerte, rápido, digamos, ¿sí? O sea que el denominador siempre va a ser más grande acá que el numerador, o sea que estos dos límites van a ser cero. Esa es una forma. Y la otra, como tengo indeterminación infinito sobre infinito, puedo aplicar l'hôpita, ¿sí? A ustedes les queda límite con n tendiendo infinito, acá aplico l'hôpita, porque tenemos infinito sobre infinito, ¿sí? Arriba me queda menos 1, y abajo me está quedando 4 por el logaritmo natural de 2, por 2 a la n. Y esto me da menos 1 sobre infinito, que va a ser, lo mismo acá. El mismo análisis me queda límite con n tendiendo infinito, de 1 sobre 4 logaritmo natural de 2, por 2 a la n. Y esto también va a ser cero. Como el límite existe, tanto para n par como para n impar el límite existe, y tiende hacia el mismo valor, a cero, yo puedo decir que la sucesión converge. ¿Quedó claro esto, chicos, este análisis? Sí, que la parte par o impar diferente, si uno hubiera dado cero y la otra no, entonces no convergería. Claro, exacto, ahí no, porque a ver, puede ser que los que eran impar, que estaban por arriba del eje, se iban acercando a cero, y los otros, los que estaban por debajo del eje, se me iban acercando o a otro valor, o a ninguno, estaban dispersos, entonces ahí en ese caso decimos que no converge. Sí, vamos a trabajar en este, apartado C, tenemos el término general va a ser seno de n por i sobre 2, ¿sí? Hacemos lo mismo que recién, me voy a obtener los primeros 5 elementos. Los estamos viendo los 3 apartados, chicos, porque cada uno tiene su particularidad, ¿sí? Y les pueden surgir dudas por eso. Por eso la idea es que vayan trabajando paralelamente conmigo. Los primeros 5 elementos, tenemos para n igual a 1, vamos a obtener a sub 1, que va a ser igual a 1 por pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 vale 1, ¿sí? Para n igual a 2 tenemos a sub 2, que va a ser igual al seno de 2 por pi sobre 2, que es el seno de pi, que vale 0. Para n igual a 3 tenemos a sub 3, que va a ser igual a el seno de 3 pi sobre 2, que es menos 1. Bueno, para n igual a 4, vamos a obtener a sub 4, que es igual al seno de, este, sería 4 pi sobre 2, o sea, el seno de 2 pi, que también vale 0. Recuerden que el seno de los múltiplos de pi es 0, y de los múltiplos de pi sobre 2 va a ser 1 o menos 1, ¿sí? Dependiendo de si los múltiplos son pares o impares. Perdón, no, dependiendo de dónde cae, ¿sí? A ver, yo tengo acá, esto es 0, esto es pi sobre 2, esto es pi, y esto es 3 pi sobre 2. Impares de por medio va a ser positivo el seno, y los otros van a ser negativos, ¿sí? O sea, para pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 9 pi sobre 2, y así sería positivo. Y acá tenemos 3 pi sobre 2, 7 pi sobre 2, 11 pi sobre 2, y así sucesivamente van a ser negativos, el seno va a ser negativo, ¿sí? Bueno, para n igual a 5, tenemos a sub 5, que va a ser igual a 5 pi sobre 2, sería acá, positivo, vale 1, ¿sí? Entonces ya tengo los primeros 5 elementos de esta sucesión, ¿sí? ¿Cómo quedaría expresada la sucesión? Entre llaves ponemos a sub n, abro llavecita, igual a 1, 0, menos 1, 0 y 1. Y le ponemos puntos suspensivos para indicar que sigue indefinidamente, ¿sí? Son infinitos elementos que va a tener la sucesión. Vamos a graficar, entonces, acá tenemos para n y acá tenemos a sub n, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que es para todos los naturales, ¿sí? Para 1, para 1, fíjense que la sucesión vale 1, o sea que estaría acá, si esto es 1, ¿sí? Para 2 tenemos que vale 0, está acá, para 3 vale menos 1, sería acá, para 4 vale 0 y para 5 vale 1, ¿sí? Esa sería la gráfica de los primeros 5 elementos. Viendo la gráfica, ¿qué opinan ustedes? ¿Convergen, los puntos convergen hacia algún valor o los ven que van a estar dispersos a medida que n vaya creciendo? ¿Están dispersos, profesor? Sí, fíjense en que siempre va a estar tomando estos valores, 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1 y así, ¿sí? O sea que siempre es como que van a estar oscilando los puntos, ¿sí? O sea que así a simple vista ya vemos que no converge la sucesión. Pero bueno, para hacer el estudio de convergencia me voy a plantear el límite del término general. Entonces hacemos el estudio de convergencia, planteo el límite con n tendiendo infinito de el seno de n pi sobre 2. Bueno, igual chicos acá con este límite van a terminar concluyendo con lo que les dije, ¿sí? La función seno va a estar siempre oscilando entre menos 1 y 1. O sea que este límite no existe. O sea, no tiende a un valor determinado. Y no tienen como, o sea, no les va a dar ni infinito, ni menos infinito, ni nada de eso. Yo lo que sé es que este límite no existe y la razón es porque la función seno oscila siempre entre menos 1 y 1. No se acerca a un valor dado, ¿sí? Entonces les pongo acá la función. Es periódica. Oscila entre menos 1 y 1. Para que la sucesión sea convergente el límite debe existir. Entonces ya al no existir el límite decimos que la sucesión diverge. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a trabajar en series. O sea, esto es lo único que vamos a ver de sucesiones. Por eso, si hay dudas, me preguntan, ¿sí? José. En el caso del punto 1b de acá, donde el límite no existe porque oscila, pero nosotros al tomar que el menos 1 sea par o impar, vemos que va al cero. Tenemos que decir que no existe el límite, pero converge al valor dado. Claro, es que en realidad el límite sí termina existiendo porque, o sea, si yo no planteo que es par o impar, solo te vas a dar cuenta de que esto tiende a cero, ¿sí? Entonces al tender esto a cero multiplicado por lo que sea que haya acá, ya sea 1 menos 1, o sea positivo o negativo, al tender esto a cero multiplicado por lo que sea, va a seguir siendo todo cero, ¿sí? O sea que el límite en sí sí existe, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, profe, ¿qué no? ¿Meno 1 al infinito es una indeterminación también? No, a ver. Sí, o sea, sí es una indeterminación, pero es cuando lo que está acá tiende a menos 1 a 1, ¿sí? En este caso yo tengo menos 1 al infinito, claro, no, a ver, si yo tengo menos 1 al infinito, ahí tenés que plantear por par o impar, ¿sí? Porque va a depender de qué haya acá en el exponente para concluir, ¿sí? Pero en sí no es una indeterminación esto, ¿sabés cuándo era indeterminación? Cuando lo que vos tenías acá dentro en el paréntesis tendía a 1 o a menos 1. Si eso tendía a 1 o menos 1, ahí hay indeterminación. Ahora, si yo tengo, si yo tengo este límite, yo tengo el límite con x tendiendo a infinito de 1 a la x, ¿eso es indeterminación? No sería porque el 1 ya es fijo, no es un límite. Claro, exactamente, ¿sí? O sea, ¿cuándo hay indeterminación? Cuando lo que está acá adentro tiende a 1, como por ejemplo a ustedes les quedaba 1 más 2 sobre x. Por darle un ejemplo, ¿sí? Acá en este caso esto no es 1, está tendiendo a 1. Entonces en ese caso es indeterminación. En el caso que mostré recién, no, ¿sí? Y acá tampoco es indeterminación. Porque si teníamos que n era par, me quedaba positivo, esto era positivo. Y si n era impar es negativo, o sea, el límite sí existe. ¿Pero por qué? Porque esto vale cero. Si esto no valdría cero, ahí ya es otra cosa, ¿sí? A veces tienen que plantear los límites así, ¿no? Cuando tienen elevado una potencia y la base es negativa, tienen que dividirlo en par o en par, ¿sí? No sé si te aclaré la duda. Perdón, te interrumpí. Sí, profe, no, gracias, ya está claro. Sí, bien, bien. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a pasar a series, ¿sí? Bien, repasemos un poquito la definición de series, ¿sí? Llamamos serie numérica a la suma de los infinitos términos de una sucesión, ¿sí? Y se expresa con la notación sigma. Nosotros recién vimos que una sucesión tiene infinitos términos, un término para cada número natural. Si sumamos los infinitos términos de una sucesión, a eso lo pasaríamos a llamar series, ¿sí? Y se representan con la notación sigma. Esta es la notación sigma. Fíjense en que cada uno de estos a sub n, o sea, para n igual a 1 yo tengo a sub 1. Para n igual a 2, a sub 2 y así sucesivamente, ¿sí? Pero no lo voy a representar por coma. Esto, el sigma, me está indicando que cada uno de esos términos se tiene que sumar con el anterior. O sea, una serie es una suma infinita de términos, ¿sí? Se representa de esta forma. Esa sería la definición de series, chicos, ¿sí? Después, para el estudio de convergencia de una serie, lo primero que vamos a ver ahora es la condición necesaria para que una serie sea convergente, ¿sí? Después vamos a ver varios criterios para el estudio de convergencia, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno y viendo ejemplos con los ejercicios de la guía, ¿sí? La condición necesaria es una herramienta, o sea, bastante útil para el estudio de convergencia, pero no siempre nos va a determinar el carácter de convergencia de la serie, ¿sí? La condición necesaria para convergencia nos dice lo siguiente. Si una serie, esto sería una serie, es convergente, entonces el límite con n tendiendo a infinito del término general de la serie va a ser c, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo van a usar ustedes la condición necesaria? Voy a agarrar el término general de la serie, voy a estudiar este límite, ¿sí? Si me da que es cero, no puedo decir nada acerca de la convergencia. Puede ser convergente como también puede no ser. Entonces tengo que ir a hacer el estudio con alguno de los criterios que vamos a ver, ¿sí? Ahora, si el límite me da que es distinto a cero, ya no está cumpliendo la condición necesaria de convergencia. O sea, eso, si el límite me da distinto a cero, a mí me asegura que la serie no es convergente y con eso terminaría el ejercicio, ¿sí? Por eso les digo que es una herramienta que es útil para el estudio, pero no siempre les va a dar una solución, ¿sí? Bueno, acá este, lo que les dije, ¿sí? Si el límite da cero, no podemos asegurar convergencia de la serie. Lo que sí podemos asegurar es que si es distinto a cero, la serie diverge. Bueno, chicos, no sé, díganme si se entiende eso. Si hay dudas, en realidad. Y acá, ejercicio dos. El primero que les pido que cambien, chicos, porque está mal ahí en el práctico, había que corregirlo y, bueno, nos olvidamos de hacerlo, ¿sí? Pero en el ejercicio dos, esta sería la serie, ¿sí? No la que está ahí. Así que modifíquenlo. Tenemos entonces esta serie, esto que está acá, a ver, esto que está acá, sería el término general de la serie, ¿sí? O sea, con eso yo ya tengo el apartado B. ¿Sí? El término general es esto. Nos piden determinar, en el I, en el I me piden determinar los cuatro primeros elementos. Perdón, acá les voy a poner, esto sería la sub N, ¿sí? Bueno, me piden determinar los cuatro primeros elementos de la sucesión de sumas parciales, o sea, de la serie, ¿sí? Me piden determinar el término general de la sucesión, que es eso que está ahí, que ya les marqué, ese sería el término general, lo sacan siempre de ahí de la serie, y nos piden determinar el carácter de la serie, ¿sí? Que lógicamente tiene que ser divergente, porque hasta ahora no vimos ningún criterio que no sea la condición necesaria, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en eso, chicos. ¿Cómo voy a obtener los primeros cinco elementos? Igual que con la sucesión, ¿sí? El término general, ahí ya se los puse, es A sub N, que es lo que está ahí en el cuadrito, ¿sí? Y el carácter de la serie, voy a estudiar la condición necesaria a ver si la está cumpliendo, ¿sí? Vamos trabajando en eso mientras yo borro acá. Tenemos esta serie, tengo que determinar los primeros cuatro elementos, término general, que ya lo vimos, y carácter de convergencia, ¿sí? Entonces vamos por el apartado I, ¿sí? Vamos a determinar los primeros elementos. Igual que como hicimos con sucesiones. Bueno, tenemos para N igual a 1, fíjense en que es sumatoria, desde N igual a 1 hasta infinito. No todas las series van a ser así. Hay algunas capaz que empiezan desde 2, desde 5, desde 10, pero bueno, se tienen que ir viendo cada caso. Acá los primeros cuatro elementos en esta serie arrancamos desde el natural N igual a 1, ¿sí? Entonces vamos, para N igual a 1, vamos a reemplazar acá, tenemos 1 sobre 2 por 1, me queda 2 más 1, 3, ¿sí? Ese va a ser el primer elemento, sería el A sub 1, ¿sí? El primer término de la suma infinita, sería el primer término de la suma infinita. Tenemos para N igual a 2, me queda A sub 2, que va a ser igual a 2, sobre 2 por 2, me queda 4 sumado a 1, 5. ¿Sí? Para N igual a 3, tenemos el A sub 3, que va a ser igual a 3, sobre 2 por 3, me queda 6, más 1, 7. Y para N igual a 4, tenemos el A sub 4, que va a ser igual a 4, sobre 4 por 2, 8, más 1, 9. ¿Sí? Esos serían los primeros cuatro elementos de la serie, ¿sí? Las primeras cuatro, el cuatro elemento de la suma. Bien. Bueno, si yo la quiero expresar, ¿sí? En función de sus, los términos de la suma de sus elementos, va a ser, tenemos que la serie, ¿sí? S sub N, la podemos llamar así, S sub N va a ser desde, tenemos un tercio, más, dos quintos, primer este término, segundo término, más el tercer término, más el cuarto término, más, le ponen punto sustensivo, porque sigue de forma infinita, ¿sí? Entonces, esta sería una forma de denotar la serie. Bueno, tenemos entonces los primeros cuatro elementos. Vamos al término general. El término general, bueno, ya habíamos visto cuál era, les pongo acá, es A sub N igual a N sobre 2N más 1, ¿sí? Ese es el término general. Ahora vamos a estudiar el carácter de convergencia de la serie. Tengan en cuenta que recién lo único que vimos hasta ahora es la condición necesaria para convergencia, ¿sí? Entonces vamos a estudiar convergencia. Estudiamos convergencia, vamos planteando el límite. Bueno chicos, a ver, les decía que vamos a estudiar convergencia, ¿sí? Lo único que vimos hasta ahora es la condición necesaria. ¿Qué nos decía la condición necesaria? Yo voy a estudiar el límite con N tendiendo infinito del término general de la serie. De N sobre 2N más 1. N, no sé por qué puse. N sobre 2N más 1. Si ese límite da cero, no sé nada acerca de la convergencia de la serie, tengo que ir a ver con algún criterio el estudio de convergencia, ¿sí? Ahora, si nos da distinto a cero, yo puedo decir que la serie es divergente. ¿Sí? Entonces fíjense acá, cuando evaluamos el límite, tenemos infinito sobre infinito. El grado del numerador es igual que el del denominador, o sea que el resultado del límite va a ser el cociente de los coeficientes principales, un medio. ¿Sí? No me dio cero. Como no me dio cero, yo puedo asegurar, por la condición necesaria para convergencia, que la serie diverge. Ahí chicos, el que ustedes tienen es práctico, ahí el que ustedes tienen en práctico, justamente, ¿no? Sí cumple la condición necesaria, ¿sí? Como todavía no sabemos otro método, no vieron todavía otro método, para el estudio de convergencia, por eso es que, fíjense ahí, hay que modificarlo, ya todas las condiciones se les va a avisar, ¿sí? Esta sería la serie. Bien. Bueno, si no tenemos duda, este sería el ejercicio 2, vamos a empezar a ver las series geométricas, ¿sí? Antes de pasar a ver los criterios de convergencia, vamos a ir viendo las series especiales. Tenemos dos series especiales, la geométrica y la serie P. Bien. Vamos a ver entonces la serie geométrica y la P, que en el práctico no hay nada acerca de la serie P, pero vamos a ver un ejercicio para que ustedes sepan, porque a veces sí entran en el parcial, ¿sí? Por más que no estén en el práctico, a veces sí los toman. Aparte, sí se ve en la teoría, así que vamos a verlo, ¿sí? Bueno, antes de ver las series especiales, les quería mencionar estos teoremas, que ustedes los vieron en la teoría. Supongamos que nosotros tenemos estas dos series infinitas, ¿sí? Nosotros, por este teorema, podemos concluir que si las dos series convergen, entonces la serie conformada por la suma o resta de los términos generales también va a converger, ¿sí? Si las series convergen y la suma son S y T, respectivamente, o sea, esta serie converge al valor S y esta serie converge al valor T, entonces la serie conformada por suma o resta de los términos generales también va a converger y la suma va a ser S más T o S menos T, dependiendo que haya acá, ¿sí? Ahora, si alguna de las dos series diverge, entonces la que está conformada por la suma o resta también va a ser divergente. Estos teoremas los vieron en la teoría y bueno, se los comento porque vamos a ver un ejercicio en donde lo usamos, ¿sí? Esos teoremas. Si yo tengo dos series que son convergentes, la suma y la resta también va a ser convergente, ¿sí? La suma y la resta de los dos términos generales. Ahora, si una diverge, la suma o la resta también va a diverger. Y ahora sí vamos a la serie especial geométrica, ¿sí? La serie geométrica es una serie de esta forma. Yo quiero que vean acá, recuerden que N, N es el valor que va a ir variando para cada número natural, ¿sí? A y R son valores fijos, o sea, cuando ustedes vean una serie y determinan si es geométrica o no, A y R son valores constantes, son valores fijos, ¿sí? ¿Y de qué va a depender la convergencia de una serie geométrica? Bueno, a ver, fíjense, el R está elevado a una potencia N, ¿sí? Y N es lo que va a ir variando para cada número natural. El A está multiplicado a R a la N. La convergencia de la serie geométrica va a depender del valor de R. Si el valor absoluto de ese R es menor que 1, podemos decir que la serie converge. Y la suma, o sea, el valor al que converge lo puedo calcular. Solo la serie geométrica lo van a poder calcular, chicos, en otra serie no, nunca le vamos a pedir que calculen el valor al que converge la suma, a menos que sea serie geométrica, ¿sí? Entonces, si el valor absoluto de R es menor que 1, la serie converge, y puedo calcular a qué valor converge de esta forma. Va a ser S igual a A, a este A, sobre 1 menos R, ¿sí? Ahora, si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1, podemos decir que la serie diverge. Ya, ahora, cuando vamos a ver los ejercicios, les voy a contar cómo van a obtener A y R, ¿sí? Vamos a ir viendo cada ejercicio. Bueno, esto es un ejemplo, que ya que está, se los doy, ¿sí? Porque todo suma no es del práctico. Aplicando los teoremas y la serie geométrica, ¿sí? Los teoremas que acabamos de ver y la serie geométrica, determine si la serie dada es convergente. En caso afirmativo, obtenga su suma, ¿sí? ¿Cuál es la serie dada? Es esta. Quiero ver si la serie dada es convergente, utilizando el concepto de serie geométrica y la serie que, y los teoremas que acabamos de ver. Bueno, fíjense en que yo a esto lo puedo acomodar, ¿sí? Esto es una fracción y lo puedo dividir en la suma de dos fracciones. Bueno, acá está salteado un pasito, chicos, ¿sí? Lo primero que hice fue sacar el un séptimo para afuera, ¿sí? Acá saco el un séptimo para afuera, que se puede hacer, y después divido en cinco, a ver, les muestro la pizarra, ¿sí? Yo tengo, ya les dejo de compartir un ratito, ¿sí? Espérame que copie. Es que están salteados ahí algunos pasos, ¿sí? Ya volvemos ahí. A ver, esta es la serie que tenemos, ¿sí? Yo quiero estudiar el carácter de convergencia de la misma, utilizando el concepto de serie geométrica y los teoremas que acabamos de ver, ¿sí? Lo que les decía yo primero, que este 7 que está acá multiplicando, a todo el denominador lo puedo sacar para afuera. O sea, me queda sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de un séptimo por, tenemos 5 a la n más 3 a la n, dividido 2 a la n. Saco en un séptimo para afuera y me queda esto que está acá. Y la voy a acomodar para después dividirla en la suma de dos series. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos acá, esta suma la puedo dividir en la suma de dos fracciones, o sea, esto me va a quedar sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de un séptimo por, abro paréntesis y me queda, 5 a la n sobre 2 a la n, más 3 a la n sobre 2 a la n. ¿Sí? Ahora fíjense que a esto yo lo puedo agrupar en una sola potencia, porque los dos están, tanto el numerador como el denominador, están elevado a la potencia n, ¿sí? La potencia es distributiva respecto al cociente, o sea que yo lo puedo expresar de esa forma. ¿Sí? O sea que me quedaría, voy a seguir acá abajo, ¿sí? Continúo acá chicos, así me siento. Tenemos igual a la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de un séptimo por, 5 sobre 2 a la n, más 3 sobre 2 a la n. ¿Sí? Por último ya me voy a hacer la distributiva, con este un séptimo, ¿sí? Y me estaría quedando ahí la suma de 2 series, o sea yo tengo sumatoria desde n igual a cero hasta infinito, de un séptimo por 5 sobre 2 a la n, más un séptimo por 3 sobre 2 a la n. Le pongo el corchetito. Bueno, eso es justamente lo que nosotros vimos en el teorema, así fíjense que acá yo tengo una serie donde el término general es la suma de otros 2 términos generales, ¿sí? Así que ahora ya con esto, estos eran los pasos que estaban salteados, podemos volver a la diapositiva, ¿sí? Para que entiendan por qué quedaba así. Bien, veamos acá, ¿sí? En este paso ahí nos quedamos, entonces, fíjense en que yo lo puedo expresar como 2 términos generales, de modo que armo 2 series infinitas, una va a ser esta, y la otra va a ser esta, ¿sí? Podemos expresar la serie infinita como la suma de 2 series infinitas. Bueno, si las que vimos en el teorema, que si estas 2 series son convergentes, esta serie conformada por la suma, que sería esta, la que estamos evaluando, también va a ser convergente. Ahora, si una de las 2 es divergente, vamos a decir que esta es divergente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, las 2, fíjense en que son series geométricas, ¿por qué? A ver, tengo el valor A, o sea, hay un valor solito que está multiplicando a lo que tiene la potencia N, ¿sí? Como está comenzando desde N igual a 0, S, efectivamente este va a ser el valor de A. Este es el valor de A. Después ya les voy a mostrar cómo se calcula el valor de A cuando no arranca desde 0, ¿sí? Puede pasar eso. Y el valor de R, fíjense en que va a ser siempre lo que está dentro como base de la potencia N, o sea que esto va a ser R para esta serie, y bueno, es análogo en el análisis para la otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la primera serie tiene el R que vale 5 medios, y la otra serie tiene el R que vale 3 medios. ¿Qué nos dice la serie geométrica acerca del carácter de convergencia? Que si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1, la serie diverge. Entonces, fíjense en que en estas dos series el valor absoluto de R de una vale 5 medios, es mayor que 1, y la otra es 3 medios, también mayor que 1, ¿sí? De modo que en ambas series como el valor absoluto de R es mayor que 1, vamos a decir que divergen, estas dos series divergen, ¿sí? Y por el teorema que vimos recién podemos asegurar que la suma, o sea, la serie suma, también va a ser divergente. Recuerden que bastaba con que 1 sea divergente para decir que la suma o resta también va a ser divergente, ¿sí? Quería que veamos esto porque son ejercicios por ahí que es raro, pero a veces suelen entrar en los parciales, ¿sí? No es del práctico. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Sobre la serie geométrica para que pasemos a trabajar en práctico. Vamos acá, ¿sí? Uy. Acá. Tenemos acá en el ejercicio 3, estas 3 series que se presentan son series geométricas, ¿sí? Cuando tenemos series geométricas tengo que identificar el valor de A y el valor de R. Teniendo eso, yo ya me voy a concluir acerca del carácter de convergencia de la misma. Y en caso de ser convergente teniendo esos dos valores voy a poder calcular la suma, ¿sí? Entonces, voy a borrar la pizarra, vayan trabajando en el apartado I, chicos. Fíjense en cómo la llevan a una serie geométrica. Recuerden que tienen que tener el valor de R elevado a la potencia L. Entonces, hay que acomodarla un poquito algebraicamente para que me quede de esa forma, ¿sí? Vamos a la pizarra, ¿sí? Ahí ya los copió a los tres, así los tenemos a mano. Bueno, habíamos visto entonces la serie geométrica. Acá fíjense en que comienza desde N igual a 0, ¿sí? Si comienza desde N igual a 0 la que ustedes tengan que no es ninguno de los casos, el A va a ser lo que está multiplicado al R elevado a la N, ¿sí? Ahora, en cualquier otro caso, cuando no comienza desde 0, para obtener cuánto vale A, lo que tengo que hacer es calcular el primer elemento de la serie, ¿sí? O sea, en este caso, calculo para N igual a 1, reemplazo el 1 y eso me va a dar el valor de A. Acá reemplazo el 4 y me va a dar el valor de A, acá reemplazo el 2 y me va a dar el valor de A, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es acomodarla para obtener R, ¿sí? Porque recuerden que depende de R, de R va a depender el carácter de convergencia. Y solamente en caso de que sea convergente voy a necesitar el valor de A para calcular la suma, el valor al que converge, ¿sí? Entonces vamos acá, en el primero, en el apartado I tenemos sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito de menos 3 a la N menos 1 sobre 6 a la N menos 1, ¿sí? La voy a acomodar de forma que me quede algo así, ¿sí? Lo vamos a hacer ahí como dijo el compañero, fíjense que tengo la misma potencia arriba y abajo, entonces lo puedo agrupar en uno solo, ¿sí? Me quedaría sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito de menos 3 sobre 6 elevado a la N menos 1, sigo acomodando, esto va a ser igual a la sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito, menos 3 sobre 6 es menos un medio elevado a la N menos 1, ¿sí? seguimos acomodando, fíjense acá tenemos sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito, esto tengo acá N menos 1, lo puedo dividir en un producto con igual base, menos un medio a la N por menos un medio a la menos 1, ¿sí? Voy a seguir abajo, o sea, producto de igual base las potencias se suman, o sea que esto es lo mismo que esto. Acá tenemos sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito de menos un medio a la menos 1, este menos 1 me lo invierte, o sea que me va a quedar menos 2 por menos un medio elevado a la N. Bueno, ahora sí, fíjense en que ya este término general está de esta forma, ya tengo cuál es el R elevado a la N, ¿sí? El valor de R, fíjense en que R vale, R vale menos un medio. Entonces veamos la convergencia, el valor absoluto de R va a ser igual a un medio, ¿cuánto vale? Es menor que 1. ¿Qué me decía la serie geométrica si el valor absoluto de R era menor que 1? Si el valor absoluto de R es menor que 1, la serie converge, ¿sí? Entonces vamos a decir eso, que la serie converge. ¿Sí? Y si la serie converge, en el caso de la serie geométrica, yo sí sé cómo calcular el valor al que converge, o sea, el valor de la suma infinita, ¿sí? El valor al que converge es S igual a A sobre 1 menos R, o sea que ahora yo sí necesito el valor de A. Entonces, como la serie converge, me voy a calcular el valor al que converge, ¿sí? Que lo voy a calcular con esta fórmula, ¿sí? El R ya lo tengo, me voy a calcular A, obtenemos A, obtengo el valor de A. ¿Cómo voy a obtener el valor de A? El valor de A siempre va a ser el primer elemento de la serie, ¿sí? De ese modo no van a haber errores, chicos, porque la única forma que ustedes pueden tomar el que está multiplicando a R a la N es cuando comienza desde N igual a 0. Si no está comenzando desde N igual a 0, calculen el primer elemento y ese va a ser el valor de A. Entonces veamos, el primer elemento es para N igual a 1. Cuando N vale 1, yo obtengo el valor de A, reemplacemos. Tenemos menos 3 elevado a la 1 menos 1 que es 0, dividido 6 elevado a la 1 menos 1 que también es 0. Menos 3 a la 0 vale 1, 6 a la 0 vale 1, de modo que el valor de A va a ser 1. ¿Sí? El valor de A sería 1. Esa es la forma que tienen que calcularlo, chicos, ¿sí? Entonces ya sé que A vale 1, también conozco el valor de R que vale menos 1 metro. Conozco R, conozco A. Me voy a reemplazar la fórmula, ¿sí? O sea, la suma de esta serie va a ser S igual a A que vale 1, dividido 1 menos R que vale menos 1 metro. ¿Sí? O sea, tenemos 1 más 1 medio es 3 medios. Como se invierte me va a quedar 2 tercios. Ese sería el valor de la suma, chicos. 2. Bueno. Sí, profe. ¿Sí? Profe, ese menos 2 que obtuvo... Uy, te escucho muy bien. el menos 2 que obtuvo ¿no sería el valor de A? No. Claro, justamente eso es lo que les decía. No es A porque comienza desde N igual a 1, ¿sí? Fíjense en la forma de la serie geométrica, ¿sí? O sea, la forma de la serie geométrica es comenzando desde N igual a 0. Si la serie, en el caso que la serie que ustedes están evaluando comienza desde N igual a 0, ahí sí yo voy a tomar como A el valor que están multiplicando a R a la N, ¿sí? Pero caso contrario, no. Por eso yo siempre les recomiendo cómo calculo el valor de A obtengo el primer elemento de la serie, ¿sí? Si comienza desde 0, el primer elemento va a ser con 0 y ahí sí les coincide que va a ser este A, ¿sí? Si comienza desde N igual a 1, agarro el N igual a 1, lo reemplazo en el término general y eso me va a dar el valor de A, que es lo que hice acá, ¿sí? Acá, en esta otra, en la segunda, en el apartado 2I, comienza desde N igual a 4, entonces agarro el 4, lo reemplazo en el lugar de N y eso me va a dar el valor de A, ¿sí? Siempre el valor de A lo voy a calcular obteniendo el primer elemento de la serie, ¿se entiende? ¿sí, profe? Bien, perfecto. O sea, solamente va a ser válido cuando comienza desde 0. Si comenzarías desde 0, sí voy a tomar el valor que está multiplicando R a la N. Si no, no, ¿sí? Tenemos la serie sumatoria desde N igual a 4 hasta infinito de 2 sobre 3 a la N. ¿Sí? La vamos a ir acomodando como hicimos recién para que me quede un R elevado a la N, ¿sí? O sea, la tengo que llevar a la forma geométrica. Bueno, fíjense que esto lo puedo poner como sumatoria desde N igual a 4 hasta infinito, saco el 2 para afuera, por, esto puede ser, lo puedo expresar como 1 sobre 3 a la N, ¿sí? Como el 1, fíjense que el 1 si yo lo elevo a cualquier potencia va a seguir siendo 1, lo puedo meter dentro de ese exponente N. O sea, me va a quedar sumatoria desde N igual a 4 hasta infinito de 2 por 1 tercio elevado a la N. ¿Sí? Y ahora sí, ya, si comparo el término general con el de la serie geométrica, ya la llevé a esa forma, ¿sí? Pero recuerden que esto no es A porque no está empezando desde 0 la serie, sino de 4. ¿Sí? Entonces veamos, ¿cuánto vale R? R vale 1 tercio. De modo que el valor absoluto de R va a ser menor que 1. ¿Qué me decía la serie acerca del carácter de convergencias? El valor absoluto de R era menor que 1. Converge, ¿sí? La serie converge. Como la serie converge, yo puedo calcular la suma, pero para obtener la suma necesito también el valor de A que me está faltando. entonces calculamos el valor de A. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Con el primer elemento de la serie que es para N igual a 4. Cuando N vale 4, yo voy a obtener el valor de A, reemplazamos, tenemos 2 sobre 3 a la cuarta, ¿sí? O sea que me va a quedar 2 sobre 81, me está quedando acá. ¿Sí? Ese sería el valor de A, 2 sobre 81. Entonces ya tengo el valor de A, tengo R, me voy a calcular la suma. La suma va a ser igual a A que vale 2 sobre 81 dividido 1 menos R que es un tercio. ¿Sí? Bueno, acomodamos acá, tenemos 2 sobre 81 dividido 2 tercios. Acá puedo simplificar, me queda 27. ¿Sí? Y acá tampoco puedo simplificar este con este, ¿sí? Y me está quedando que va a ser 1 sobre 27. Eso sería la suma. Ese sería el valor de la suma, ¿sí? En el 3i, chicos, si ustedes van viendo ya la base que les va a quedar el R que les queda, es mayor que 1, o sea que va a ser divergente, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Yo voy a ir borrando. Veamos el apartado 3i. El 3i tenemos sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de e elevado a la n menos 1. ¿Sí? Vamos a acomodarla para llevar este término general a algo de esta forma. Esto es lo mismo que sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de e a la n por e a la menos 1. ¿Sí? Esto va a ser lo mismo que sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de, bueno, 1 sobre e, lo paso para adelante, por e a la n. Entonces, fíjense que ya lo llevé a algo de esta forma. ¿Sí? El valor que está elevado a una potencia n es e, de modo que r va a ser igual a e, como e, recuerden que e vale 2, aproximadamente 2,71, ¿sí? El valor absoluto de r es mayor que 1 y al ser mayor que 1 eso quiere decir que la serie es divergente. ¿Sí? Y en ese caso ya no calculamos la suma, solamente va a haber una suma cuando la serie sea convergente. Eso sería todo, chicos, con respecto a lo que sería serie geométrica, ¿sí? Vamos a ver la serie p que si bien en el práctico no hay ejercicios directamente relacionados con la serie p, la van a usar mucho cuando apliquen el criterio de comparación en el límite, ¿sí? Esta sería otra de las series especiales, ¿sí? Tenemos dos series especiales, una es la serie geométrica y la otra es la serie p, ¿sí? La serie p tiene esta forma, fíjense en que el término general es 1 sobre n a un valor p, o sea, ahora el valor que es fijo, que es constante, sería el valor p. ¿sí? La potencia, el n pasa a ser base y está en el denominador, ¿sí? Va a depender de ese valor p el carácter de convergencia de esta serie. Acá, chicos, en este caso arranca desde n igual a 1, pero vale para cualquier valor desde el que arranque, no hay drama, no es lo mismo como la serie geométrica, ¿sí? Si p es mayor que 1, fíjense en si el exponente de n, la potencia, es mayor que 1, la serie converge. Si es menor que 1, la serie diverge, y si es igual a 1, también diverge y la llamamos serie armónica, ¿sí? La serie armónica es cuando tenemos, el término general es 1 sobre n, esa sería la serie armónica. Entonces, en base al valor de p vamos a definir si la serie es convergente, divergente o divergente, ¿sí? Veamos este ejercicio ejemplo que es cortito, así como vimos uno para la serie geométrica que es tipo, sí, de parcial o de evaluación. Tenemos nosotros otro ejemplo acá para la serie p. Supongamos que tenemos esta serie y sabemos que es convergente. Se pide, determina los valores de k de modo que esta otra serie sea convergente. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar el concepto de la serie p y los teoremas que vimos, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá una serie que está conformada por la resta de dos términos generales, o sea que la puedo plantear como la resta de dos series, ¿sí? O sea, la puedo plantear como dos series, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, esta sería la serie, ¿sí? La vamos a expresar como la resta de dos series. Una es esta, ¿sí? Que sería con este término general y la otra y la otra es esta otra que sería con este término general, ¿sí? Nosotros ya sabemos que esta serie es convergente porque nos dicen por datos, ¿sí? Ahora yo quiero que la serie que se presenta que es esta otra sea convergente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si esta ya es convergente, para que la resta sea convergente, yo tengo que asegurar la convergencia de esta otra, ¿sí? Entonces, hacemos que la esta sea convergente, ¿sí? A ver, por teorema ya estudiado, para que la serie conformada por la diferencia de ambas sea convergente, las dos series deben converger, de modo que deberemos asegurar que la convergencia de esta, porque la otra ya sabemos que es convergente, entonces, tengo que asegurar la convergencia de esta. Si se fijan, el término general de esta serie es 1 sobre n elevado a una potencia, o sea, es una serie p, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que esta serie p sea convergente? ¿Cómo debía ser la potencia que es p? Mayor que 1. Mayor que 1, ¿sí? Entonces, bueno, acá está, ¿sí? Para que la serie p sea convergente, la potencia p debe ser mayor que 1, entonces, vamos a plantear que k-2 sea mayor que 1, de modo que esta serie va a ser convergente para k mayor que 3, y si esta serie es convergente, como esta también ya lo es, la que está conformada por la resta de las dos también va a ser convergente para cuando k es mayor que 3, ¿sí? Fíjense que es un ejercicio cortito, normalmente, si se presenta en un parcial o lo que sea, algo así, no les van a decir a ustedes que esta es una serie p, se tienen que dar cuenta, ¿sí? ¿sí?